Música Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el bisonte americano Y sin más veámbulos, comenzamos Como dije en el anterior vídeo, hoy vamos a cazar el bisonte americano Ahí tenemos uno, tumbadito Cogemos nuestro arco Vamos a buscar un mejor ángulo, puesto que está un poquito esquinado Nos desplazamos despacito Y bien, le hemos disparado una fecha de 600 gramos Vamos a apartarlo, que viene lanzado, pero ha caído ya Ahí está, ahí está Apenas se mueve, ya ha caído Vamos a ver la puntuación del animal Nuestro más 150, buen oro Y continuamos con la caza Escuchamos una llamada para llamiento Pero tenemos otro animal más cerca que va tranquilamente caminando Disparamos entre los árboles, creo que le hemos tocado pulmón Y vamos a recoger a nuestro animal Creo que era un nivel 4 si no me equivoco Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Vemos aquí uno de los árboles, vemos aquí uno de los árboles, vemos aquí uno de los árboles, nos hemos tocado el pulmón Y nos pegamos una pequeña carrerita para recoger lo que lo vemos ahí al fondo de la loma Allá abajo Y vamos a recoger a nuestro animal, a ver qué puntuación nos arroja Bueno, no, muy buena puntuación La verdad es que parece que está enfadado, vaya cara de asustado que tiene el animal Y continuamos Vemos ahí otro bisonte, un nivel 4 Cogemos nuestro arco y flecha de 600 y disparamos Viene para acá lanzado, así que vamos a apartarnos un poquito de este agusto A ver cómo, ya ha caído, ya ha caído Bueno, si nos da plata, pese a tener 174 Eso es porque le hemos atravesado el pulmón Y le tocamos la mandíbula Ahí vemos dos animales Un nivel 2 Y le disparamos a uno Disparamos al otro Y vamos a ver el resultado del lance Dejamos tiempo para que se caigan los animales y vamos a recogerlo Y ahí vemos a uno aquí Y el otro lo vemos ahí en la carretera Vamos a recoger primero el último que disparamos La verdad que ha sido un tiro bonito La plata está muy bien Y vamos a recoger a nuestro A nuestro último animal Vamos a ver qué puntuación nos arroja Hay que reconocer que en este valle aquí al sur de Silver Los bisontes abundan Y con muy buenas puntuaciones Vemos un oro magnífico Está muy bien Y vamos a seguir cazando más bisontes americanos Miramos con nuestros primáticos al fondo del lago Vemos allí un nivel 2 Una hembra Y un nivel 3 Vamos a intentar un lance doble A ver si fuera posible De esta distancia Cogemos nuestro 300 Disparamos Y disparamos Al nivel 2 Que habíamos puesto Y otro tiro Pues se rasó A la hembra Y vamos a ver El resultado No sé si por la derecha Por la izquierda Vamos por la derecha Bordeando el lago Llegamos a la zona de impacto Y vamos con otro GPS A localizar la posición inicial De los animales Para ir recorrándolo Allí vemos al primero Creo que será el nivel 3 Que disparamos en primer lugar Hay una señal de vertencia De otro bisonte Vamos a ver Sí, efectivamente nivel 3 Una plata Buen disparo Vamos a buscar Las huellas de sangre Del segundo Que las vemos ahí Me imagino que sería Sería el nivel 2 Que disparamos En segundo lugar Puesto que el otro Creo que era una hembra Y disparamos a la carrera La verdad que ha sido Un lance bonito A la distancia Y vamos a ver Que Que puntuación Nos arroja Bueno, yo también Estoy deseando De que mañana Ya nos saquen La nueva reserva Porque los vídeos Que he visto De los testers Tienen muy buena pinta Mira, allí vemos A nuestro A nuestro animal Vamos a ver Cómo ha ido El lance Hay otro Mira, travestencia Sí, la verdad Era el 2 No está mal Otra plata Y ahora vamos a buscar Las huellas Del otro Que disparamos De la hembra Si la localizamos Como decía Tengo ganas De ver La nueva reserva Que sale mañana Mañana la probaré Y ya os diré La opinión Pero Por lo que he visto La cabra salvaje Es preciosa El macho El rebeco Es un rebeco No tiene tampoco Mucha diferencia De cuernas Entre los oros Y los diamantes Y el celdo El salvaje Pues me imagino Que será como los Como los jabones A valer Así que ya Yo os comentaré Mañana cuando vea La Cuando vea La nueva reserva Que tengo ganas De probarla Seguimos buscando El animal Mira, allí lo vemos Será nuestro Que diga Antes Otro tenemos Aquí a la A la izquierda Buscamos Se nos viene El 2 Disparamos Y ha caído Y vamos a ver Vamos a ver El resultado Del lance Si, efectivamente Era nuestro animal Demos los dos tiros Que le hemos dado Y bueno Yo creo que con esto Terminamos por hoy La caza del bisonte No sé si grabaré Hoy otro vídeo O ya me esperaré A la nueva reserva Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Si os ha gustado Suscribiros a mi canal Altyazón No sé si grabaré